¿Y qué Casillas deja el Real Madrid? El que fuera uno de los pilares del club en la última década y media se marcha a Loporto poniendo fin a una era. En 16 temporadas vivió el sabor de la gloria y la derrota. El ya ex Capitán Blanco deja una carrera llena de éxitos. Cinco ligas, dos Copas del Rey, tres Champions, cuatro Supercopas de España, dos Supercopas de Europa, una Copa Intercontinental y un Mundial de Clubes. También deja momentos inolvidables, como cuando renació de las cenizas en la final de la Champions, que los merengues ganaron al Bayern Leverkusen en el 2002. Su felicidad fue plena hasta el último año de José Mourinho. Sus desavenencias con el técnico, sumadas a su bajón físico, llevaron al portugués a sentar a Casillas en el banquillo en un duelo ante el Málaga en la Rosaleda. Puso a Antonio Adán en la portería para darle un toque de atención. Después recuperó la titularidad, se lesionó, llegó Diego López y fue suplente hasta el final de curso y todo el siguiente con Carlo Ancelotti. En las últimas dos campañas, un sector de su público comenzó a silbar a la persona que parecía intocable. Cada acto de Casillas fue analizado con lupa durante un par de años, cada error elevado a los altares. Según medios lusos, su nuevo club le ofrece un contrato de dos años con opción a otro más y cinco millones de euros por temporada. Se abre así la nueva etapa pos Casillas en el Real Madrid.